De acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta alcanzó en su primer semestre de este año más de 3 millones de pasajeros, cifra histórica en los últimos 10 años. Este destino turístico poco a poco se ha ido recuperando turísticamente, así como su conectividad aérea, por lo que en el acumulado de enero a junio de este 2022 el tráfico de pasajeros aéreos fue de arriba de 3 millones. Tan solo en junio, Puerto Vallarta registró un poco más de 230 mil turistas nacionales, mientras que Los Cabos, 204 mil. Y del mercado internacional, este destino alcanzó los 237 mil 700, dando un total solo en el mes pasado de arriba de medio millón de pasajeros. Esto es un incremento del 36.3% a comparación del 2019, es decir, antes de la pandemia. Consultando los datos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, el primer semestre de este 2022 es histórico. De enero a junio del 2012, este recinto aeroportuario alcanzaba la módica cifra de 1 millón 460 mil pasajeros. En 2013, era de 1 millón 1.495. 2014, fue de 1 millón 711. 2015, el destino registraba 1 millón 987 visitantes. En 2016, ya superaba los 2 millones 200 mil pasajeros. 2017, se alcanzaban los 2 millones y medio de turistas y 2018 con 2 millones 664 mil. Ya en 2019, el cual iba a ser el mejor año de Puerto Vallarta, el destino alcanzaba los 2 millones 800 mil pasajeros y 2020, ya en pandemia, solo fue arriba de millón y medio. En 2021, este puerto se iba recuperando con más de 1 millón 681 mil viajeros y en este 2022, el destino supera los 3 millones solo en el primer semestre del año. Cabe resaltar que, en el mes de junio del 2022, los 12 aeropuertos mexicanos del GAP registraron un incremento en el tráfico total de pasajeros de 13.4% comparado con el mismo mes del 2019. Los aeropuertos de Puerto Vallarta, Tijuana y Los Cabos presentaron crecimientos del 36.3%, 32.3% y 24% respectivamente, comparados con junio del 2019. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.